Hola, bienvenido al nivel 186 del juego Braintest. Yo soy Ara y te voy a pedir que por favor te suscribas a mi canal y que dejes tus comentarios si deseas interactuar conmigo. En este nivel tenemos encuentra los pares y gana el juego. Los pares. Cuando ya tengamos una sola carta lo que vamos a hacer es romperla en dos moviendo nuestro dedo por el medio de la carta de arriba hacia abajo. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó por favor dale me gusta. Yo soy Ara y nos vemos en el próximo vídeo.